Nos llevó mucho tiempo convertirnos en mujeres exitosas. Pero, ¿quién define cómo se ve esto? Éxito es tener tu propia empresa. O tu propia meta a vencer. Es encontrar al indicado. O irse en el momento indicado. Éxito es tener una familia numerosa. O una familia peluda. Al final, cada quien elige cómo se ve su éxito. Nuevo Kia K3 Cross. Una SUV tipo crossover con un diseño innovador. Amplio espacio y alta tecnología. Echa para quienes no temen llegar cada vez más lejos. The only Kia K3 Cross. El progreso nos pertenece. Kia. Movement that inspires.